4 que decís, a esto los pongo ahí en Tarlipe y lo disfruto Saca el Muscari, no, el director, el coche, Cervantes Ah, vos decís como 4 que me den como más morbo Eso, sentarte en última fila y decís, mirá la hora que puse, mirá lo que hice Bueno, sabés que armaría una buena pareja gay con vos y Sebastián Estebanés Creo que despertaría muchos ratones Yo estoy No me digas que no despertarían muchos ratones en hombres y mujeres esa pareja gay Sí, por supuesto Sería bueno, no me la roben productores los que estén escuchando por ahí No, no, que yo, si no me la dirigís vos no la hago Bueno, pero por ejemplo ese es un buen dúo, mirá Farón y producciones ahí, Quique Estebanés, podemos hacerlo, yo sería un desafío totalmente Me gusta Sí, sí, me gusta, me gusta, claro, me gusta Seba No, entonces